16 de agosto, Matsminda, Tbilisi. Nos colamos sin saberlo en un parque de atracciones antes del amanecer. Teníamos la ciudad, la más bonita del mundo a nuestros pies, y yo no sabía que en ese momento nos iba a cambiar la vida. ¡Qué subidón! ¡Qué día! Pero esto no funciona así. Una cosa es apreciar la belleza y otra plasmar unos sentimientos que llevan fraguando más de 7 años y condensarlos en 5 minutos para retirarlos delante de toda la gente que nos quiere. Y que estas palabras sean la base de este pequeño nuevo comienzo. Y al final, lo que me di cuenta es que todo esto es una locura, impensable. Todo lo que ha tenido que pasar hasta que ahora estemos tú y yo, enfrente el uno y el otro, diciéndonos esto, es inefable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!